Buenas tardes, este es un especial de desde el fondo para darles un poco noticia de lo que pasó en la venta nocturna, diurno nocturna de ayer. Estamos todavía muy gratamente sorprendidos de los resultados. Parece que hemos logrado que el fondo tenga una capacidad de convocatoria creciente, pero sobre todo dimos un salto en el esquema de las librerías. Entonces, como hemos recibido a través de Internet varios mensajes diciendo no llegué y por qué no avisaron antes? Y bueno, en último caso, no había problema en extender las ofertas durante este fin de semana, o sea, hacerlas llegar hasta el domingo. La venta nocturna. El único problema es que varía el tipo de librerías que van a estar en el proceso. Viernes y sábado seguimos con las veintinueve librerías que se activaron para la venta nocturna. Con horarios el viernes hasta las ocho y el sábado hasta las cinco de la tarde. Cuidado. El domingo estarán abiertas en el DF la Octavio Paz, la Rosario Castellanos, la Cosío Villegas, las dos librerías del Aeropuerto Internacional, la Lena Garro en Coyoacán y la que está situada en la Biblioteca Vasconcelos. Y estarán abiertas las librerías del Fondo de Monterrey y Guadalajara, así como librerías de Educal en Puebla, Torreón, Taxco, San Luis, Acapulco, Toluca y Villahermosa. La idea, pues, es que las ofertas se sostengan para los que no llegaron a tiempo o los que no les avisamos a tiempo o los que no fuimos capaces de convocar tiempo durante este fin de semana. Luego tendremos que sentarnos todos a reflexionar si el nuevo camino de las librerías es estas librerías con modalidad ya no demostrador, sino librerías abiertas en condiciones de salud óptima. Durante estas, y ahí vienen las sorpresas incluso para nosotros, durante esta primera jornada se vendieron más de 10 mil libros. Las cifras exactas se las vamos a poder proporcionar el próximo lunes o el martes, cuando podamos cuantificar las ventas que se hicieron en las librerías virtuales y lo que pase viernes, sábado, domingo. Pero en principio, el día de ayer cerró por arriba de los 10 mil libros vendidos. Sorprende la vitalidad enorme de nuestras librerías virtuales, que tuvieron más de un millar de pedidos. Desde ahora les decimos, tómenselo con calma, no teníamos y no tenemos, estamos construyendo una infraestructura capaz de hacer ese millar de envíos. Tuvimos que reforzar el personal en las librerías, en las librerías virtuales, porque no había capacidad para hacer esto. Nos sorprendió. Así como nos sorprendió también que faltaran libros surtidos en una librería porque no habían llegado, que, bien, piensen que para una experiencia de salir del cierre de librerías, pasar a las librerías de mostrador a lo que fue ayer, sí, este, era inevitable que estuviéramos aprendiendo. Y estamos aprendiendo todos. Yo creo que esta batalla contra el coronavirus tiene la gracia de crear un proceso de aprendizaje para volver a sacar el libro de la calle. Todavía no podemos irnos a las ferias, a los tendidos, al libro bus circulando, a las operaciones especiales. Pero vamos preparándolas lentamente. Sandra nos dará noticias sobre otras cosas y Rocío también y luego daremos paso a otra cosa. Bueno, comentarles la gran recepción que tuvimos de parte de quienes nos siguieron en nuestra transmisión durante 12 horas. Fueron 98,600 personas las que nos siguieron en nuestras redes. ¿Con qué? Con todas las actividades que hicimos a partir de las 11 de la mañana, con cápsulas, promociones, mini presentaciones de autores de diversas editoriales. Y ya por la tarde, cuando empezamos con las mesas, las mesas redondas con autores, insisto, también, no nada más del Fondo de Cultura Económica, sino de otras editoriales. Así que empezamos desde las 5 de la tarde con mesas infantiles, juveniles, pasando por el cómic, que tuvo muchísima recepción. Una mesa sobre feminismo que moderó nuestra compañera, la doctora Rocío. Entonces, bueno, fue la verdad una muy grata experiencia y muy grata recepción. Así que aprovecho para agradecer tanto a las editoriales que se sumaron a estas mesas y obviamente a los autores. Rocío. Bueno, tanto Paco como Sandra han resaltado algo que es fundamental. O sea, es un momento de ponernos creativos, ¿no? Y de que esta venta virtual, pues después de muchos meses, fue para nosotros la reapertura de las librerías con muchísimos protocolos, con muy pocas personas, con mucha sana distancia. Pero de volver a ver lectoras y lectoras en nuestros pasillos, ¿no? Como bien lo han señalado. Y las ganas de los lectoras y lectores de estar aquí, de ver los libros, de tocarlos. Eso, por supuesto, es inigualable. Pero al mismo tiempo, todo lo que nos hemos esforzado por que también les llegue una oferta virtual, ¿no? Eso es importante, seguir con las actividades, no parar. Como dice Sandra, muchas editoriales se sumaron, ¿no? Se sumaron a los descuentos y, bueno, van a seguir hasta el domingo. De la parte que nos gusta de ver qué escogieron los lectores, ¿no? O qué se han llevado como libros. Hay una gran parte de papás y mamás que anduvieron por aquí, por la parte infantil, comprando libros para sus hijos. En muchas cosas no los trajeron, pero ellos vinieron a llevarse varios libros para ellos. Entonces, de a la orilla del viento y de los especiales a la orilla del viento, pues, fueron de nuestros más exitosos, ¿no? Oliver Jeffers con Avión Aves Un Niño. Anthony Brown con la Feria de los Animales. Aquí estamos, que también es de Oliver Jeffers. Fueron de nuestros más vendidos. De las cosas que hemos hecho mucha promoción y nos da mucho gusto saber que los lectores y las lectoras vinieron a buscar, fue Mongo Blanco, ¿no?, de Carlos Bardem. Hace poco tuvimos presentación virtual. Le tocó salir en plena pandemia y, como saben, tenemos la distribución en América Latina y tenemos una novela, un novelón que cuesta 189 pesos y fue de los que más vinieron a buscar los lectores. Otra de nuestras novedades, lanzamiento en coedición con Almaridía, es el libro de Juan Villoro, que es Examen Extraordinario, que es su compilación de cuentos, algunos de los que ha escrito a lo largo del tiempo y otros inéditos. Y ese también, además, Juan nos firmó ejemplares. Entonces, llamó mucho la atención y los lectores vinieron así como muy directo por ese, por nuestro autor, Juan Villoro, que además apenas empieza la promoción. Entonces, nos da mucho gusto saber que despertó interés, ¿no? Autoras clásicas como Amparo Dávila, El huésped de otros relatos siniestros, fue de los libros que más buscaron, o las obras, las novelas de Elena Garro, ¿no?, que están compiladas en un volumen por Genné y Beltrán, que son las novelas escogidas. Y, bueno, otro libro que uno no sabría porque es muy gordo, que es La Paideia, ¿no? Pero nos da gusto que se haya vendido bien y que haya lectores que estén buscando ese libro. Entraron algunos vientos del pueblo, que está muy bien. Ah, claro. Y la antología de poesía de Miguel Hernández, los cuentos de De la Borbolla, el Morelos de Cuautra. Pero mi sorpresa es encontrar entre los libros que más se movieron la metamorfosis de Kafka, lo cual te indica que tenemos un mundo de lectores de una riqueza y una variedad notable. Supongo que el éxito de la metamorfosis sería el precio. La verdad es que no me di cuenta en su momento y cuando lo veo aparecer en las listas, sorprende. Bien, bienvenida a la pluralidad del mundo lector. Y luego, era obvio que el libro de Olga Wormack sobre Felipe el Horrible, este, iba a ser uno de los libros más vendidos, dado que está en plena campaña de promoción. Se sumaron a la venta nocturna nuestras filiales de Chile, Guatemala, España, Ecuador, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Vamos a poder dar noticias de cómo lo hicieron en el próximo Desde el Fondo la semana que viene. Hoy por hoy, simplemente decir que, bueno, nos sentimos agradecidos frente al mundo de los lectores de este país, en Piedras Negras, en Manzanillo, en el Distrito Federal, en varios lugares, en Puebla, en Mérida, por esta recepción a una iniciativa que varía la manera como estábamos vendiendo libros. Vamos ganándole la batalla lentamente al coronavirus. Quedémonos en casa o salgamos en las condiciones máximas de seguridad hacia librerías que están protegidas. Vamos a cerrar esta nota. Les daremos información precisa al final de lo que vaya a pasar viernes, sábado, domingo, y que tengamos los registros de la librería virtual. Pero de entrada, un agradecimiento a ustedes allá afuera, pero a los compañeros del fondo. Dos centenares de libreros se la jugaron en esta jornada. Todos los equipos de comunicación, los equipos técnicos, difusión, el equipo editorial, preparando mesas redondas por todos lados. O sea, cerca de 300 personas del equipo Fondo Educal participaron en construir esta jornada. Desde la dirección de la coordinación que hoy existe de Fondo Educal, dejé mis más profundas, sinceras y amorosas felicitaciones a los equipos del fondo. De veras, de veras, es un honor y un placer trabajar con ustedes. Y un agradecimiento a los medios de comunicación y a los lectores. Como decíamos, si vais en un día bueno, el que tenga un lector, que lo cuide, que lo cuide. Porque para ellos trabajamos. Vamos a dar paso. Sí. Yo quisiera acotar justo esto, hablando de los medios de comunicación. La gran cobertura que nos dieron. Muchísimas gracias, de verdad, a muchos de ellos. Canal 11, 2, La Jornada. Obviamente, tu entrevista, tu charla con Carmen Aristegui. En fin, fueron muchos los medios que estuvieron ahí y que nos ayudaron a difundir todas las actividades que íbamos a tener en esta jornada. Y bueno, que seguimos teniendo y que siguen haciéndolo. Porque esto se extiende hasta este fin de semana. Recordarles también que tenemos nuestras páginas, obviamente, activas, donde pueden consultar todas las promociones. Como es ventanocturna.fondodecultureeconomica.com. Y obviamente las redes de Ducal como redes aliadas. Y bueno, nada más reafirmar igual eso de que las lectoras y los lectores pues han sido los protagonistas de esta jornada, ¿no? Y los escuchamos, los leemos y nos gusta mucho que nos den retroalimentación, ¿no? De todo este trabajo. Ok. Rocío, todavía no se le va la sonrisa de placer de cuando anoche fue una bicicleta. Y a Fritz, nuestro director de Ducal, que andaba subido en la bicicleta y no había manera de bajarlo. O a Erra, el coordinador de la dirección, que lo de la bicicleta fue too much, pero para nosotros demasiado. Gracias a las cafeterías que regalaron las bicicletas. Gracias a tanta gente que levantó este proyecto. Y demostrar que, bueno, 10.000 libros no es cosa menor en tiempos como estos. Bien, vamos a dar paso a cinco minutos de imágenes y nos despedimos hasta nuestra próxima emisión de Desde el Fondo el miércoles, aunque a lo mejor tendremos un especial de balance el lunes o martes, no lo sé. Depende un poco cómo vayan circulando las cosas. Los queremos un montón. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.